El convenio que hemos firmado hoy entre el CENIC y el Hospital Fundación Jimena Díaz tiene como motivación principal potenciar la investigación traslacional, llevar los descubrimientos de la investigación básica a la clínica y también descubrimientos en la clínica y entenderlos de forma más mecanística. Eso como objetivo general. Y como objetivo particular, la unión de estas dos instituciones tan potentes persigue, uno, desarrollar proyectos conjuntos, dos, servir de plataforma para los desarrollos de investigación del CENIC, poderlos trasladar de forma pionera a los pacientes dentro de la Fundación Jimena Díaz y otros hospitales del Grupo Quirón Salud, y tres, formar cardiólogos y otros especialistas que están en formación en las enfermedades cardiovasculares para que dentro de su formación MIR no solamente aprendan la excelencia en la clínica, sino también que tenga una formación excelente en investigación en enfermedades cardiovasculares. Yo creo que una institución sólida como el Hospital Universitario Fundación Jimena Díaz y una como la nuestra que acaba de empezar, yo creo que tiene un buen presagio. Estamos hablando de una mutua interacción del paciente y la investigación básica, yo creo que francamente es ideal. Si una responsabilidad tenemos es formar la gente joven del futuro, es decir, que aquí, esto para mí es la responsabilidad número uno. El que uno pueda decir cuando termina su carrera, o el día que yo termine mi carrera, yo puedo decir es que yo he formado a gente. Esto para mí es la respuesta fundamental a lo que hacemos cada día. Y por último, Borja, yo creo que es la persona que une estas instituciones y su fidelidad yo creo que va a ser muy importante para que todos nos sentamos bien. Para mí es algo muy importante, no solamente porque son las dos instituciones en las que trabajo y que son dos instituciones muy potentes, pioneras en el campo de la clínica, como es la Fundación Jimena Díaz, que está dentro de un grupo que es el más potente en España y de los más potentes en Europa, y el CENI, que es líder en investigación cardiovascular, sino también desde el punto de vista sentimental, porque considero mi casa las dos instituciones. Yo me formé como cardiologo clínico en la Fundación Jimena Díaz y gracias al apoyo de la Fundación Jimena Díaz pude ir a continuar mi formación en Estados Unidos, donde conocí al doctor Fuster, con el que llevo trabajando 12 años, y luego trabajo aquí en el CENIC y llevo 7 años participando en el proyecto del doctor Fuster y desarrollando un centro que realmente sea traslacional. Y por tanto, poder aunar estas dos instituciones potentes y que además son mi casa, para mí es algo desde el punto de vista personal muy especial. Gracias por ver el video.